Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Tener el Tiempo NOA Realmente Ya está casi culminando el mes de febrero Pero muchísimo material Mucha acción en todos lados En todos los frentes Tanto en Tucumán, a nivel nacional, internacional Uyito, muy buenas noches ¿Cómo estás? Y como siempre, muy bien Tomás Muy bien, siempre Mejor que ayer y peor que mañana O sea que mañana vamos a estar mejor Disfrutando de fin de semana de puro rugby a pesar de la lluvia Pero bueno Bajo el agua, pero bueno Este deporte no se suspende por más que llueva Lleva, caiga piedra, viento, lo que sea No se suspende Aunque el agua no está El agua tapa la pelota Así decía antes En nuestra época He jugado mucho con barro Y nunca se ha suspendido Bueno, vamos a arrancar entonces Este primer bloque Este programa Que tenemos Mucho para hoy Bueno, comentando todo lo que está pasando Pero antes Quiero hacer llegar un saludo Queremos hacer llegar Con Hugo en nombre de Tercer Tiempo Noa De todo el equipo de Tercer Tiempo Noa Un gran abrazo a la gente de Huirapuca En especial A la familia Saracho Que ha perdido uno de sus grandes próceres Decimos grandes próceres Porque realmente El viejo Como cariñosamente Se lo conocía y le decíamos El viejo Miguel Saracho Nos ha dejado este fin de semana Realmente Toda la vida Dedicada al rugby En especial como formador Y en especial De los más chiquitos Al viejo lo conocimos En el caso mío Hace ya Por el fin de los 70 Acordíamos a Huirapuca Y veíamos ya Formar los chicos Y ya Hasta no hace mucho tiempo A pesar de su edad Estar con los más chiquitos Y bueno Muchos de los jugadores Que hoy están en primera Los que fueron Pumas También Han pasado por La mano Por las enseñanzas Del viejo Saracho Así que bueno Un comentario rápido Y Se lo mandé al Facebook El Pato Guzmán Que hizo una nota Un escrito muy lindo Y Le respondí a la familia Huirapuca Si hay algo a mí Que me enseñaron Es Escuchar Y admirar Y respetar la trayectoria Del rugby Y Saracho ha sido Uno de los maestros Y bueno En la cuna De la Perla del Sur En Concepción Donde yo cada vez que voy Me siento en mi casa Y bueno Lo tendremos en nuestro recuerdo Yo Siempre escucho La trayectoria A los maestros Porque esos son los maestros Y los que nos enseñan Y nos dejan muchas cosas Que hacen que después Nosotros volquemos de vuelta A los más chicos Así es el rugby Y Este Nuestro más sincero Saludos Y Y bueno Este El rugby continúa Y lo tenemos En nuestro gran recuerdo Y obviamente Este Ha sido un grande De nuestro deporte En Tucumán Y Vos lo has conocido Más que yo Y está en el recuerdo Tomás Esa es la realidad Y estaba siempre En todos lados Donde jugaba el Huirapuca Donde jugaba el Seleccionado A la cancha Que vaya a su club De toda la vida Este Y la última foto Que está Se la ve Está pateando la pelota Y sonriente O sea Eso es un recuerdo Fantástico ¿No? Si Le vamos a mandar Un gran abrazo Y vamos a dedicar Este programa Al viejo Salacho Porque es Un hombre De rugby Como Un apasionado Un apasionado Así que bueno Nuestro Lo vamos a dejar Para el final Del programa Nuestro videito Final de despedida Se lo vamos a dedicar Al viejo Bueno Pero rugby sigue Hay muchas cosas Para comentar Aquí en Tucumán Ya está Ya hace varias semanas Ya se puso en acción Este Empezó La ovalada A picar por las canchas Y bueno Estuvimos En Tucumán rugby ¿No? En donde A pesar Mucha agua Mucha agua Partidos amistosos Ya con vista Al torneo interior Al torneo nacional Depende La cantidad de equipo Lo que le toque Participar En cada certamen Pero bueno Tucumán rugby Como otro uno de los equipos Que se va a enfrentar No, no, no No se va a enfrentar Pero obviamente Es un lindo partido Como medida Previa A lo que puede ser El torneo Ah, no, está con Indú Y con Y Belgrano ¿Qué puede ser? Bueno, fue un partido Parejo Pero supo aprovechar Mejor las opciones Y Y ganó bien Tal A la 19-5 Con tres traes Contra uno Tucumán rugby Estuvo muchas veces Cerca muy de Lingón Cerca de Lingón Pero bueno No supo anotar Por más Que el día Fue muy lluvioso Pero Se practicó Un lindo rugby Y a Tucumán rugby Le sirve porque Si los entrenadores Son inteligentes Van a ver El análisis del partido Que han cometido Un montón de infracciones Tienen que ajustar cosas O sea Este tipo de partidos Realmente sirve Para lo que viene Y Atala Bueno Siempre fue un equipo Muy duro Y De grandes jugadores Jugadores muy jóvenes Pero una linda práctica Y Vos pudiste filmar Algo Pero No te quería Refriar No, no Las imágenes Estamos viendo Un poco Pasando justamente Desde el partido De Tucumán rugby Con Talas son Algunas imágenes Que tomamos Un poquito de lejos No nos metimos En la cancha Porque la verdad Que llovía muchísimo Un poco Para preservar la cámara También No era para Yo no Querer mojarme Pero bueno Estuvimos ahí Así que bueno Y hablando de Talas Ya vamos a dar Una de las sorpresas De este programa de hoy La noto Nuestro entrevistado de hoy Ya la vamos a decir después Tiene mucho Abriendo de ahí Abriendo de ahí Tiene mucho Abriendo de ahí Así que bueno Tucumán rugby De todas maneras Perdió un partido Con Talas Pero bueno Que le sirve Para afrontar Porque va a tener compromiso Muy duro En este torneo nacional Creo que Duta con Indú No sé si con Indú Pero tiene Indú Belgrano Y Tablada en la zona Tablada Y ahora tiene un partido Este 23 de febrero 1944 Un partido muy joven Que está generando cosas Que está generando cosas Pero bueno Y en los últimos años Tomás Cardenales Ha sido Uno de los mejores equipos Del país Del interior Y llegó a cuatro finales No solamente del interior Sino del país también Llegó a cuatro finales Y llegó a cuatro finales del torneo Sí Se le escapó Algunos se le escapó Por muy poquito Bueno Pero Este Pero es muy meritorio Lo que hace Cardenales Porque por ahí No tiene el plantel Que tiene otro club Como Universitario Tucumán Rugby Pero Con menos cantidad Tiene mucha calidad De jugadores Y hay mucha gente Que trabaja Y bueno Tenemos muchos amigos No Según Sin duda Bueno Realmente Nuestro abrazo Nuestras felicitaciones Al Club Cardenales El cuarto club de Tucumán Se fundó Cardenales En los pocos días La Unión de Rugby de Tucumán Se llamaba Unión de Rugby del Norte Por aquel entonces Pero o sea Como que se estaba esperando aquí Porque según Que aparezca el cuarto club Claro Que aparezca el cuarto club Para poder generar Y crear Esta unión Así que bueno Un apellido Martínez Pastur tuvo algo que ver ahí Pastur mucho que ver Realmente Es un ilustre ¿No? Ilustre aparte Porque ha generado muchas cosas Dos hermanos ¿No? Dos hermanos Ricardo y Enrique Le ha generado aparte A Cardenales Un estilo ¿No? Una identidad En el sentido Que bueno Que Cardenales un poco Lo hizo Más allá de que estamos Cerca de los carnaval Pero Volvió un poco A la fuente Huirapuca Porque aparte De un lunch Que se hizo Un agasaco Por los 70 años Y luego fue Lo celebraron Los jugadores Los socios Todos de Cardenales Y amigos Con una fiesta De disfraces ¿No? Que era un sello Que le sabían poner A mí me invitaron Pero yo no me animo A él No me animo A disfrazarme ¿No qué disfrazarte? No me animo O sea Este Capaz Capaz que no me haga falta Tampoco No me animo Mucho Bueno Pero tengo muchos amigos Yo te voy a decir Entre los menos jóvenes Tato Belomío A donde me lo encuentre Por lo menos Nos quedamos una hora El oso Taiza Después de lo más chavo Marquito Vélez Todo lo que vas a compartir Los tres o tiempos Bueno La mujer del sordo La mujer del sordo Brandán de apellido Quizás es una de las mujeres Más apasionadas Que hay en el rugby Que yo he visto en mi vida No No en Tucumán En mi vida O sea Yo siempre que voy Llego Digo Usted es la dueña De este club ¿Sí o no? Dígame la verdad Y por supuesto Y me dice que sí Bueno Y tiene todos los hijos Que son Rodríguez Joderán bárbaros Pero realmente La familia de Cardenales Muy amiga Y por lo menos Yo No puedo negar Y no miento Más de una vez Me quedé hasta el final ¿No? No lo dudo Ubito Tomó la llave del club No lo dudo Bueno Ubito Vamos a seguir Porque Nos queda poco tiempo Para nosotros Tenemos mucho material Para Seleccionados Para compartir Sí Vamos con los seleccionados Entonces Muchos seleccionados Decíamos que están Por diferentes lugares A ver si Vos decías Al comienzo Antes de salir al aire ¿Cuál es cuál? ¿Dónde están cada uno? Porque realmente Uno se marea ¿No? ¿Quién es Pampa? ¿Quiénes son los jaguares? ¿Dónde está cada uno? Y eso que vos tenés Toda la información ¿No? Está bien Pero vos también Lo que pasa Es que tenés muchos colaboradores Entonces Hay que agarrar Y ir al libreto Empezamos por los jaguares Que es el equipo Seleccionados Que entrena Bernardo Urdaneta Con Gómez Cora Con Pablo Gómez Cora Sí señor Ahí ganaron los muchachos La Copa Patagonia Que jugaron hace una semana Bahía Blanca En el sur Realmente Bueno Un buen semillero Para formar Los jugadores Muchos jugadores Importantes de Tucumán ¿No? Jugadores que ya Ya vienen Digamos En los top De aquí Como referente A la provincia Ya habían jugado Varios en los Pumas También Como Robertito Tejerizo Guerinoc Que hizo un try En la final En la final Ganó Uruguay 22 a 3 Y también está Nicolás Proto Nicolás Miranda Gonzalo Manso Y Lisandro Aguari Los dos Aguari Ligaron Seleccionados Porque está Uno con los Jaguari En el sur Lisandro Y Antonio Con los Pampas Que también jugó Allí en Sydney Esos son los Pampas Los que están En En Sydney Que van a jugar La Pacific Cup Empieza el fin de semana Que viene El domingo 2 Debutan Con ICT Canberra No sé de Canberra Justamente Bueno Una nueva experiencia Este fin de semana Jugaron contra el M20 De El M20 De Ah Seleccionado Con News Always Y ganaron bien Ganaron bien Un partido práctica Y Y Y Y Bueno 57 a 12 ¿No? Muy buen resultado Realmente Es decir Para lo que esperaba De la derrota De la semana anterior Con Western Force Que realmente Bueno Fue una derrota dura Ganaron 57 a 12 Si bien Bueno El equipo este Era un nivel Menor Pero bueno Un buen partido Participaron Orlando Lucas Vamos a empezar con los Fowards El Pilar Lucas Noguera Paz Y el octavo Que decíamos Antonio Aguali Y después Los dos tres cuartos Eran Matías Orlando Y Ramiro Moyano Y Y le decíamos Una recuperación A Javier A Javier Rojas Rojas Que tuvo un pequeño golpe Pero aparentemente No es grave Decíamos Debuto entonces El domingo Realmente Sabra noche Porque es el domingo Y 2 de marzo Pero a las 2 de la mañana Recuerden que Son 16 horas De diferencia O sea que Van un poco más adelante O sea para ello Ya va a ser el domingo La tarde Nosotros vamos a ver A las 2 de la mañana Del domingo Lo que Bueno Ya vamos a pasar El link Porque no lo van a pasar Por televisión No se lo van a poder ver Pero si Hay varios sitios De internet Que se lo puede ver A los partidos Y un poco Para terminar Tota ronda De novedades No me pregunté Los resultados Pero Las chicas Jugaron en Brasil Ya con un nivel Un poquito más alto Más duro Y ahí no le También cuatro chicas Tucumana No le fue tan bien Pero bueno Esa Fontana Rosa La travesía Se están puliendo Para Se están puliendo Para las olimpiadas Sí En fin Yo pienso que Un poco es un resumen De todas las novedades Que tenemos Así es Y bueno Vamos a dejar Para después El a nivel internacional Y ya está Que hay Las 6 naciones Que realmente Bueno Hay 4 punteros Totalmente Bastante picante Con el resultado Que realmente Inglaterra Juego con Irlanda Un partidazo Gales le ganó Muy bien A Francia Gales le ganó Muy bien A Francia Ese fue un resultado Y lindo partido También Escocia Con Italia ¿No? Sí ganó Sí ganó en el último minuto Escocia Pero el resultado Que nadie Prevenía Fue el de Gales Con Escocia Perdón Con Francia Y le ganó muy bien Muy bien Pero a mí A mí me gustó A mí me gustó mucho El partido de Inglaterra Con Irlanda Fue un partido Y de vuelta Un partido No lo comenté Porque no nos queda tiempo Pero rápido Te digo Ganó El que pateó Un poquito mejor Con eso te digo todo Bien Tenemos Cuatro primeros ahí Bueno Hasta aquí Todas las novedades De lo que pasó Les repetimos Dejamos para el último bloque Entonces Para De los otros bien El torneo de Bajo Hondo Los Tarcos Campeón De este tradicional certamen Bueno Y el próximo bloque Ya vamos a estar Con un entrevistado de lujo Pero lo dejamos ahí Después le comentamos Ya volvemos Y el próximo bloque Decíamos En el primer bloque Que el entrevistado de hoy Tenía mucho que ver con el Tala Y también con Tucumán Rugby Y también con Hugo Show Porque han compartido muchas cosas Han compartido incluso Han sido entrenadoras Han entrenado Un equipo junto Pero bueno Decía yo La semana pasada De Huguito Que me Habíamos hecho un programa Verde y negro Con Loma Come Y con Augusto López Hoy otra vez Vamos a presentar A Nicolás Rizzo Mirá Verde ya lo tengo Ya me estoy transformando En verde y negro Me falta el negro No más Pero ya estoy casi Tomando color de verde Pero bueno Pero vale la pena Vale la pena Porque realmente Es una gran entrevista Un tipazo Un tipazo Un gran entrenador Con mucha historia Pero lo dejamos directamente ¿Qué te parece Hugo? A tu charla A mí algo me enseñó Este muchacho Así que vos Me metéle pata Porque si no Vamos entonces Presentemos directamente La charla Que tuvo Hugo Con Nicolás Rizzo Bueno Tenemos una grata sorpresa Hoy Nos encontramos Con nuestro amigo Nicolás Mario Rizzo Y bueno Nos queda otra cosa Que hablar De rugby Y bastante Nicolás Mario Un gusto verte Un gusto tenerte Y bueno Contanos un poquito De tu vida de rugby Que creo que Es bastante profunda Y extensa Y por suerte Muy exitosa Y es toda tu palabra El gusto es para mí Estar con ustedes Pero me gustaría que Me faciliten un poco La cosa De que mi capacidad Oratoria Es muy limitada Y me preguntes ¿Qué querés que...? Me gusta tu humildad Pero este No Un poco El año pasado Realmente Terminaste Dos Cups Tucumán Rugby Y la Unión de Rugby De Tucumán O sea que Has pasado a ser El Super Cup Este Un poco ¿Cómo recibiste todo eso? Porque Después de una larga Trasectoria Una larga carrera Se te vino de golpe Eso premio Sí La verdad Que fue muy 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 emotivo Algo Intensado Para mí Porque Realmente Uno cuando Hace rugby O las cosas que hace Que le gustan Nunca Espera una compensación Simbólicamente Digamos Como en este caso Realmente Fue muy Muy emotivo Es uno de los momentos Más lindos Que me tocó vivir Vos realmente Sos una persona De primer y segundo tiempo De tercer tiempo Por ahí un poquito Descapás Pero En la de Tucumán Rugby Me dijeron Que te quedaste Hasta tarde Y lo gozaste Como nunca ¿No? Sí Me habían escondido Las llaves del auto Entonces No me quedaba Otro remedio Que No Pero Estaba muy contento Muy emocionado Y Me reencontré Con amigos Que hacía mucho Que no nos veíamos Y que habían ido A este Evento Entonces No podía fallar Y Y después de haber Entrenado muchos años juntos Les cuento Que es uno de los responsables De haberme hecho entrenador Recuerdo bien Cuando me fui a buscar A mi casa Con la marca Pero bueno Después de un par de años Que has dejado de entrenar Ahora Contanos un poquito Que estás haciendo en el club Estoy en la comisión técnica Que es algo muy lindo Porque Es todo relacionado al rugby Al juego Que básicamente Es lo que a uno Le gusta Y bueno Recién me inicio Estoy entusiasmado Y creo que Con el transcurso del tiempo Uno Se va poniendo Más las pilas A medida que se acerca El campeonato Que se acerca El este Y bueno Es un trabajo Muy lindo Pero por ahí No se pasa el bichito De entrar y ponerte Ni el alpino Ni lo dudes Si pasa Pero como ya tengo Dos operaciones Bastante grandes De huesos Me hace reflexionar un poco Y hacer una promesa Y recién me comentabas Que una de las tareas Es buscar nuevos árbitros Para el club Eso es una No es fácil Un tema ese ¿No? No No es fácil Porque la verdad Que Uno a veces Protesta Con los árbitros Interiormente Pero realmente Es una tarea Muy loable Muy Muy dura Y te diría Que hasta ingrato Y al árbitro Pienso Que debemos darle El lugar Que le corresponde Integrarlo más A los clubes A los viajes Con los equipos Con los entrenadores Para que sean parte Porque hay Muchas veces Hemos dicho De que los árbitros Se aíslan Y bueno Ya con el tiempo Con los años Que uno madura Un poco Y es autocrítico Y reflexivo Creo que Los culpables Somos nosotros En el árbitro No intraigrarlo Y por eso Muchas veces Hemos dicho De forma A cosa De que El árbitro Son corporaciones Pero obviamente Se 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 cuanto mejor ese árbitro os haya, mejor va a ser el nivel de juego ráquid también. Eso es mi filosofía, yo creo que esa es tu idea, tratar de buscar esa tendencia. Comparto plenamente con vos, pero en mi caso no lo es. Entonces, ya con el tiempo, y si uno ha reflexionado, ha sido crítico, eso sí, jamás he gritado a honoritas de una cancha, jamás he tenido exabruptos hacia los árbitros, hacia el juego, pero sí, no he dado el reconocimiento que realmente necesita el árbitro. Y bueno, ahora espero del humilde lugar que nos toca trabajar en el club, en la comisión técnica o su comisión de FACBIT, poder hacer un aporte para que eso ocurra. A ver, yo algo te conozco, es verdad, nunca gritaste, nunca faltaste respeto, pero hubo un tercer tiempo, que no me olvido más, que un poquito te enojaste con un petiso que te dirigió a un partido internacional. No, te equivocas. ¿O cómo fue el tema? Intercambiamos, intercambiamos lo que vos intercambiás, como me decís habitualmente. Yo también, hablando civilizadamente, dije, me parece que te equivocaste, él me dijo que me equivoco yo, porque hay una ida y venida de cosas irrespetuosamente. Le digo más, eso se le dio mucha trascendencia, no sé, fue un momento político lo que fue, pero quedamos en que si yo me equivocaba, que yo decía que iba a ir a Sudáfrica en el 95 al mundial, y él me decía que yo había mandado a pegar a los Sudáfricanos, creo que no soy tan inocente como mandar a pegar. Nunca he mandado a pegar a un equipo y no lo haría. Más un hombre que salga de boxeo. Al mar, de eso no lo haría. Yo creo que hubo una mala interpretación. Hubo una interpretación mala de todo eso, pero fue un diálogo muy civilizado que se hace en nuestro tercer tiempo. Pero si me hace que ya venía vacunado. Estamos hablando de Farines Clark, que era el número uno en esa época, en el partido contra Sudáfrica. Puede ser, porque a nosotros, a los grandes humanos, decían muchas veces que éramos sumamente temperamentales, que nuestro juego estaba al borde, digamos, de lo que era incorrecto y creo que no. Era una época de Farines Clark, un mando muy áspero, muy duro. Sí, pero los extranjeros venían vacunados. Quiero que le arrancaban los otros siempre. El partido con Sudáfrica empezaron ellos. ¿Te acuerdas? No me gusta decir que me pegaron o no me pegaron. Vos lo podés decir. Yo te lo digo porque... Se dio así y hay que tomarlo así. Se dio un partido duro y había que tomarlo como era. Ahora, la culpa o la responsabilidad fue de nuestro gran amigo Zulemón, Daniel Gómez. Esa la puedo contar porque es un anécdito. Yo estaba al lado, en la mesa. Estaban sentados los árbitros y estaba Cachincel y estaba Esclar y había otro más. Y estaba justo Zulemón que había robado el micrófono y ese que no tiene cable y lo tenía en el bolsillo. Y así, así y te Esclar. Y estaba al lado, Esclar. Entonces, Alonso que era el presidente le dio la cana. Y ahí te comiste el garrombo también. Esa me acuerdo patente. ¿Sí o no? Puede ser. Pero fue algo... Pero es una anécdota, ¿no? Una anécdota. No hay ningún drama, ni con Esclar, ni con nadie. Fue una anécdota y una consecuencia de un partido que fue muy duro. ¡Durísimo fue un partido! Fue muy duro y quizás polémico, pero fue un partido duro. Pero Tucumán creo que se plantó y pese a la diferencia que había dejó bien sentado solo. Bueno, este... Contanos un poquito, a ver... Creo que tenés muchos recuerdos de... Como entrenador en Tucumán, este... ¿Qué es lo que más te viene a mente ahora, así como recuerdo? Hemos... O sea... No hace falta... Inventar cosas acá. Hemos pasado momentos muy gratos y... Vos, tanto con Tarko, con Tucumán Raipi, como con el seleccionado. ¿Qué es lo que más se te viene a la memoria? No recuerdo. La verdad es... Se vienen muy muchas cosas, este... Y básicamente, momentos muy lindos porque... Capaz, inconscientemente, yo tengo una memoria... Selectiva... En un buen sentido, de que... Lo malo... Parece que lo he olvidado. Y me vienen las cosas lindas. Entonces... Es muy saludable. Bueno, ¿qué opinás si... Hacemos una pequeña pausa y... Y recordamos lo lindo para... El próximo bloque. Pero con mucho... Un... Tres... No, no... No, no... El próximo bloque. Después de personas. Sí,éntame. Sí,éntame. ¡No! Tres... No, no! Tres... Quiero ser... No, no... Tres... Tres... De manera... Tres... 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 Bueno, continuamos uno, estamos rodeados de la naturaleza con los pajaritos, miráte está el parque 9 Julio atrás, bueno, parte de la naturaleza, Nicolás, momentos lindos, momentos agradables, momentos de muchos recuerdos, muchos títulos, pero quizá hay algo que te haya dejado marcado y creo que ya tenés la respuesta, ese momento creo que es inolvidable, vos lo podés, lo podés comentar nuevamente, año 1992 quizá, claro. Sí, Francia, Tucumán, no, esa fue una noche inolvidable realmente, fue algo muy, muy lindo que me tocó vivir junto a dos grandes amigos que luego, uno no mira de arriba, no me cabe duda, este, el mocho palo que en este momento no está, pero no me cabe duda que me está escuchando, un gran amigo, un hombre total de rugby, sobre todo una gran persona y el Pavo López, otro gran amigo que compartimos y tuvimos la suerte y gracias a Dios éramos tres, ¿por qué digo gracias a Dios? Porque creo de que los triunfos como las derrotas siempre hay que compartirlos, creo que hay que compartir el triunfo y la derrota, la derrota se hace más suave, digamos, cuando uno la tiene y tiene con quién compartirla, que es en cierto modo, hablar, descargar, contenerse, y bueno, y el triunfo es hablarlo una y otra vez, detalladamente, minuciosamente, qué pasó, qué hicimos, cuáles fueron aciertos, desaciertos, fue algo muy lindo y aparte a ello me equivoqué, como técnico, me equivoqué porque los muchachos me respetaron el Mocho y el Pavo por mis años, pienso, de que yo pedía y que Francia ya nos tenía conocidos, cómo jugábamos, jugábamos pegados cerca, no habíamos una pelota, entonces, Metamón, Metamón, algo tan lindo y tan emblemático que en algún momento hicimos de Carlos del Cernio, todo el mundo lo hace, entonces, yo dije, vamos a dar un paso más adelante, vamos a tirar la pelota hasta el 10, y con suerte al 12, y bueno, empezó el partido, ellos me asistieron, me parece que te equivocas, me dicen, pero me bancan, y bueno, empezó el partido, y Francia en 20 minutos llevaba 23 puntos, yo decía, ¿qué hago aquí en Tucumán? La tribuna ardía, un lleno total, un cuadro espectacular, los jugadores, nosotros habíamos vivido la previa al partido muy intensamente, planteándonos una y otra estrategia para cómo íbamos a plantear el partido contra Francia, y bueno, dentro de esas discusiones, en el buen sentido, yo decía de abrir un poquito más, porque ahí no nos iban a esperar, nos iban a esperar, decía, al costado, y evidentemente me equivoqué, porque cuando abrimos nos faltaron, 23 puntos, 23, y se venía para más, con un agravante, que Gabriel, lateral, en negro, va a hacer un covering, y se tironea, entonces, decíamos, ¿qué hacemos acá? Y bueno, antes de que nosotros dijéramos, esta es una forma metafórica, que hablábamos, decíamos, Cerrucho Total, o Catenacho, ya el equipo por sí solo, y eso es lo lindo, porque en Tucumán había una identidad de juego que quizás no fue dictada ni escrita, pero cómo jugaba Tucumán sabían todos, y el jugador, y el jugador sobre todo, quería su identidad, que era el mole, el escran, el juego duro, el juego corto, lo quería, que si es lo mejor, no es lo mejor, son cosas para hablarla, pero lo importante es que lo sentían y lo querían, y antes de que llegara, el cambio que hacíamos de juego, ya el equipo tomó la manija, solo, cambiamos el libreto, se ven que dijeron adentro, cambiamos, y después hablamos, y cambiaron el dedo, y dijeron, vamos, con lo nuestro, y bueno, y de a poco se fue remontando, remontando, y vino un trike de mole, que entraron 15 jugadores, creo, y bueno, y una noche en que también Santiago Mesón, que fue inplacable, y de donde la ponían, la metía, y bueno, y se dio esa noche que fue inolvidable, y esta es para mí, no dormí, eres mucho, no me acosté a dormir, entonces eres mucho. Bueno, realmente un recuerdo bárbaro, y me hace gracia porque el libreto seleccionado por ahí era así, porque, obviamente, contra equipos extranjeros, realmente el nivel de tres cuartos era muy, muy super, y los forward no tanto, pero los tres cuartos eran muy, muy superiores. Pero te voy a decir una cosa, perdona que tú... No, no, dale. El juego, y actualmente creo de que nosotros tenemos que buscar una identidad, no el envase, que viene mundialmente, porque una identidad que sea más acorde a nuestras posibilidades. Nosotros, ¿por qué jugábamos así, respetuosamente? Si jugábamos en ese momento con Santa, que había muchas diferencias en ese momento, o con Santiago, o lo que fuese. Jugábamos totalmente desplegado, y empleábamos los cuentos, Gabriel, Martín, Santiago, Herrera, Danotti, teníamos unos tres cuartos, Federico Huila en una línea bárbara de tres cuartos, y hacíamos, pero muchísimos trajes de tres cuartos. Pero las circunstancias ahí lo permitían. Era inocente, pienso, de nuestra parte, si esos partidos internacionales, que eran profesionales, atletas, bien alimentados, bien vitaminizados, preparados con seis horas diarias, contra tres horas semanales y contra nosotros, era imposible de que nosotros quisiéramos plantear el partido de igual a igual. No es que Tucumán no sabía jugar a lo ancho de la camisa. Sí sabía, pero acá no era conveniente. Los rivales internacionales eran superiores. Los rivales internacionales habían que jugar de esa forma, porque la velocidad de ellos ha sido. No obstante, hoy, fíjate lo que te voy a decir, que nuestros muchachos están muchos, son profesionales, están preparados, pero todavía, hasta que adquieran el vuelo internacional, el vuelo internacional, se quiere que en determinado no vayan al vértigo. Si vos analizás hoy, para mí, en el juego de los Pumas, lo que más le está costando es el poder ofensivo. Realmente defensivamente ya andan bien, pero por ahí nacen con un buen poder ofensivo, pero no lo concretan, y por ahí aparece una recuperación a la pelota del equipo contrario, y termina siendo otra de los otros. O sea, en el poder ofensivo, donde todavía nos falta ajustar demasiado las cosas. Hoy, actualmente, ¿no? Totalmente coincido, pero, ojo, hay una evolución muy buena en los Pumas, hay una transición que es difícil, no solo física, técnica, sino, mentalmente, a un jugador amateur, trasladarlo al campo profesional, es difícil. Hay una transición mental, porque cuando en el saibia amateur un equipo pierde, uno como técnico lo palmea, lo alienta, creo que puede pasar lo mismo en el saibia profesional, pero mucho menos, porque el resultado requiere, el saibia requiere resultados aquí, en el saibia profesional. Obviamente los mismos no van, y el jugador necesita un tiempo para amoldarse a ese saibia y a las exigencias del saibia profesional, que creo que es un buen camino en el que vamos, que hay que esperar el tiempo. Hay que tener un poquito de paciencia. Paciencia, porque queremos... Pero se va por el buen camino. Y van a... Y los fuman, y... el huevo que hoy está al frente, es muy inteligente, muy trabajador, y va a encontrar el camino. Bueno, monó, este... También tuvimos muchos momentos gratos con Tucumán Rugby, se pueden hablar un montón de cosas, este... pero... le sacamos del gimnasio. Este... Creación o no, Rizzo todavía hace un poquito de pesas, abdominales, que a mí no me lo cuenta nadie, porque lo estuve viendo recién. Este... Y... Ya vamos a tener otras oportunidades, por poder seguir conversando y charlando, porque... vos me conoces a mí, podemos conversar, si querés, un mes seguido. Día y noche, eh, 48 horas de pie. Pero... Este... Realmente muy agradecido, muy contento, y esta no va a ser la primera ni última vez que... nos vamos a entrar a charlar. Este... Y me encanta que... ahora estés comprometido con una nueva función en el rugby, que... que algo sabés, algo aprendiste. O sea que... No sé, a mí me enseñaste algo. No sé si... No sé si fuiste responsable o responsable... en enseñarme, pero yo estoy muy contento y muy feliz de... de haberte conocido y... Y este... Yo te deseo, el mejor de los éxitos... Bueno... Como siempre digo, no nos miremos al espejo. Seamos menos jóvenes. ¿Viste? Cuando te dicen viejito, no papá, no hay que mirarse al espejo. Nuestra cabeza... está de 23. ¿Sí o no? Mentalidad joven y... Y vos aprendiste porque era... un... joven prodigio. Entonces... Fueron muy poco. Bueno, pero algo te divertís conmigo, ¿no? Totalmente. Bueno, Nico... Un abrazo grande... y mucha suerte... y te agradezco... que hayamos compartido esta nota, ¿eh? No, gracias a usted, Hugo. Muchas gracias. Suerte. Y no, gracias a todos. No, gracias a todos. No, gracias a todos. Y no, gracias a todos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos institucionalmente deportivo. Gracias. Gracias. Hemos pensado con el tema de seguir con el radio infantil. Reorganizar como decía el presidente. Reorganizar todo el radio infantil juvenil y tratar de levantar esto. ¿Cómo se hace como jugador y dirigente las dos funciones digamos? Y llevarlo a la vez, ¿no? La verdad es que es dura. Es dura. Ahora, antes lo hacía de jugador, de capitán. Bueno, ahora lo sigo siendo de jugador capitán, pero ahora se me suma uno más que es ser el secretario del club. Todos esperamos que sea dirigente. Sí. Todos esperan que sea dirigente. Pero bueno, un añito más. Un añito más. La verdad que es un desafío más para mí estar en la comisión, en esta nueva comisión que tratamos de avanzar. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Se acaba de terminar el torneo de Bajo Hondo. El primer torneo oficial en la temporada de Tucumán en el 2014. Y ya tenemos un nuevo campeón. Tarko Racing Club. Su capitán. El amigo Bellacqua. Y Clemente, un 8 diferente. Y la hago con rimas. Muchachos. Bueno, cuenten. Estamos en el principio de temporada. Bueno, sí. Afiliando los detalles. Ya para comenzar el año me faltan dos meses. Nosotros no tenemos competencia. Y bueno, vamos a jugar todos los torneos que tengamos para jugar, amistosos para jugar. Y tratar de llegar de la mejor manera posible al anual. Querés ganar todo, ¿no? Todo. Todo queremos ganar todo. Y el amigo Clemente, ¿qué dice? Está bien. La idea. Empezamos de a poquito. Todavía no hemos tenido mucho rugby. Así que le hemos tomado este campeonato como para ir mejorando y afilando los detalles. Es bueno. En algunos momentos hemos podido hacer algunas cosas que queremos. Pero bien. Por suerte se van sumando gente, chicos nuevos en los grupos. Así que lindo. La verdad es que bien. ¿Lo disfrutaron del torneo? Sí. Sí, sí. Lo hemos disfrutado. Lo hemos planteado como objetivo ganarlo. Le hemos puesto la seriedad que se merecía la cuestión. Y bueno. Se ha dado el resultado que esperábamos. ¿Y a vos la primera vez que te ponen de capitán? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ni en mi división he sido capitán. Así que... ¿Tenés que ser más serio o no? Más serio, más serio todavía. ¿Así opinan los entrenadores? Sí, sí. ¿Qué opina usted Clemente? Habrá que respetarlo y apoyarlo. Porque si nosotros nos ayudamos es complicado. No, no. Pero sí. Cuento con el apoyo de los chicos. Yo lo sé. Hay un buen grupo. Hay un buen grupo, sí. Bueno. La verdad es que los felicito. Y tengan muchos éxitos para todo el año. Y tengo entendido que el próximo fin de semana hay amistosos con Tucumán Racky. ¿Sí o no? El sábado a la noche. ¿Eh? El sábado a la noche. Amistoso con Tucumán. Les deseo suerte. ¿Eh? Y nos veremos de vuelta. Así es. Bueno, gustazo y le agradezco. Bueno. Suerte a los muchachos. Chau. Chau. Estamos con Carlos López. Sigue siendo el entrenador de la primera de Tarco. Y... Salió campeón en el torneo de Bajo Hondo. Y tomó la palabra. Y se sigue. Se sigue. Me ha gustado. Medio... Tendencioso. Si él sigue. O no. Bueno. ¿Quién quiere que te diga contento? Yo te quiero. A pesar de que es un torneo del principio del año. Y los equipos no traen lo mejor. O sea. Nosotros hemos traído todo lo mejor que teníamos. Y bueno. Los dos rodajes. Todos los jugadores. Todos. Todos han participado. Así que estamos contentos. Me alegro. Y ya nos vamos a ver de vuelta. Y ahora con el amistoso. El fin de semana que viene. ¿Por qué no hablas vos? Como tu buen rugby. Como periodista. No. Lo mismo que haber siempre. También. Si. Por supuesto. Siempre te vas a hablar alto. Pero se te ve muy bien López. Siempre estoy bien. Pero el tacto está bien. Es más ahora que estoy contento. Hay que ganar a todos ¿no? Exacto. Hay que ganar a todos. A todos los jugadores. Bueno. ¿Algo más para decir? No. Gracias. Gracias. Bueno. Un abrazo. López. Entrenador de Tarco. De la primera. Bueno. Ahora nos encontramos con. En Bajondo todavía. Con el amigo Pico Caraos. Presidente de Natación y Gimnasio. Este. Bueno. Pico Caraos. ¿Qué tenés para decirnos? Que viene el año. Jugaste la. Jugó Natación hoy la final. Bueno. No se pudo ganar. Pero. No. La verdad que. Bastante contento con el equipo. Este. La mayoría de chicos de 19 años. Que están probando. Haciendo sus primeras armas. En primera. Y la verdad. Como vas a poder apreciar. La actitud. Las ganas. Es digno de elogiar ¿no? Así que la verdad. Que en ese aspecto. Muy contento. Y bueno. Lo que le espera Natación. Gracias a Dios. Han vuelto muchos. Muchos jugadores. Que. Que venían de distintos tipos de lesiones. O que. Se habían alejado un poco del club. Que ya están volviendo. Y bueno. Tenemos. Creo que. Uno de estos años. Va a ser. Un plantel numeroso. Si Dios quiere. Y. El torneo de este año. Ya. Local. Digamos. Estamos contentos. Porque. Bueno. No. Siempre hay polémica. Siempre hay polémica. Siempre hay polémica. Vos sabés que Natación. Hace 20 años. Que viene peleando. Por. Un torneo local. Donde nos veamos la cara. A todos los equipos. Y de vuelta. Creo que eso. Es lo que le hace bien al rugby. Es la. Confluminación. Que hay entre los clubes tucumanos. Que desgraciadamente. En los últimos años. No. No. No se está viendo eso. Lo que pasa es que no siempre. Todos opinan igual. Pero no importa. Bueno. Esto es una opinión personal. Y una opinión del club. Ya está decidido. No. No está decidido nada. Todavía hay una asamblea. No se hizo la asamblea todavía. No. No se hizo la asamblea. Está pronta a hacerse la asamblea. Donde se va a definir. Este. Como va a ser el formato. De cuanto equipo. No se. La verdad que. Ya. El año pasado. Ya. El año pasado. Hay ganas de mucho. Que no estemos adentro. Pero estamos adentro. No. ¿Por qué? No. Te digo. Porque todos hablan. Hablan de. Que nosotros no queremos un descenso. Nosotros no queremos un descenso. Para el raíz tucumano. Pero para natación. Natación y tu churrimia. Está muy fuerte. La gente tiene que haber ascenso y descenso. Está bien. Pero. Nosotros. Quería que sea con revalida. Ya lo dijo Corsari en su momento. Había salido campeón del. 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 De. 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 Nosotros como club, que hemos vivido el descenso, que es muy problemático y muy perjudicial para un club. Imagínate, un club que por un año tenga una mala campaña de ascender, es mal. Te doy el ejemplo del Lonten, el Lonten es dos años campeón seguido y el último año no clasificó nada. Un año bueno, si hubiera sido el último, ¿merecía descender? Creo que no. De última se tenía que hacer como se hace en el fútbol, por promedio. Bueno, te voy a repetir, esto es una opinión totalmente personal mía. Y como club, nosotros siempre hemos regalado por un torneo local, que creo que es lo mejor para el torneo. Yo tengo mi modo de pensar, pero ya no lo voy a repetir porque ya me ha hartado decirlo, pero no importa. No importa, cada uno tiene su opinión y yo respeto la opinión de todos, de todos. Me tenía que repetir la opinión mía, pero bueno, bueno, repetí, nosotros hace 20 años que peleamos por un torneo local y después un regional, no estamos, ojo, no estamos en contra del torneo regional, no es lo que pienso normal, no estamos en contra del torneo regional. Si creemos que es mejor un torneo local primero y después un regional y los mejores cuatro equipos de cada provincia, que Sata, Santiago, no sé, Cucú y Tucumán jueguen en el regional. Eso sería lo ideal para mí. Por supuesto, no es la opinión de todos, pero bueno, expreso lo que siento y lo que sentimos. A ver, yo te conozco como persona, como amigo, Rack y todo, hay que meterla para adelante y bueno, ya surgirá la asamblea, la asamblea, lo que va a ser y creo que no me voy a seguir. Por lo menos a mí, ¿no? Sí, yo creo, yo me decía, yo creo que la caridad empieza a buscarse. Nosotros tenemos muchos equipos de desarrollo, el desarrollo es que hay que darle mucha más importancia. Ya sea, también competir, como quieran los salteños, los quieran los salteños, competir con los grandes equipos. Bueno, los equipos de desarrollo nuestros también necesitan lo mismo para crecer. Entonces, nosotros nos fijamos mucho en afuera y nos fijamos mucho en lo que tenemos adentro. Tenemos equipos, ahora Guazú, Coipú, que están surgiendo, ellos también necesitan un tipo de competencia. Sí, sería bueno también que veamos un poquito más dentro del Rack de Tucumán. Bueno, usted como dirigente tiene que trabajar en eso. A mí, déjame que con Tomagraño me divierto. No, por supuesto, sí también que divierta Tomagraño. Por supuesto, me consuegue. Bueno, muy agradecido y te veo muy bien. Ya nos vamos a estar viendo nuevamente. La casa, las puertas de la tuya están abiertas siempre para que el programa necesite. Más de una vez lo cerrado, así que no me lo tenés que... Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y los felicito por el programa y espero que sigan adelante por mucho. Bueno, la cuestión es divertirse. Así es, por supuesto. Y darle vida a esto que es tan lindo el deporte, tan apasionante. Y creo que es el único deporte que une a tanta gente, ¿no? Creo que es el único deporte. Mucha amistad, mucha sororidad y, bueno, así lo sentimos. Exactamente. Un abrazo y suerte. No, por favor, muchísimas gracias. Un abrazo y suerte. Va a haber nuevos amistosos. El rugby continúa. Y we'll see you next week. Bye bye, my friends. Ok, qué tal. Bueno, lo dejamos entonces hasta el próximo fin de semana. Hasta la próxima semana, hasta el próximo programa. Y nos despedimos, como habíamos anticipado en el comienzo de esta edición, con un video, nuestro habitual video semanal, esta vez dedicado en homenaje al viejo Miguel Saracho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!